Música una cabra para pegar otra cabra porque si no se hace mucho lo voy a hacer y coja tú la cabra para que éla con la cabeza Antonio Quiero hacer este trabajo ¿!! pues defines aăm ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Mira para la pantalla y veras que tiene tu compañera! ¡Gracias! ¡Por favor! Gracias.